La temporada seca sigue generando graves incendios. En Medellín ya se llegó a 60 conflagraciones en 20 días. El fenómeno del niño no ayuda a que estos episodios empiecen a disminuir. Hoy los habitantes de Bello se sorprendieron al ver el Cerro Quitasol nuevamente en llamas. Esta es una de las montañas más propensas a este tipo de episodios. Vamos con María Clara Pérez. María Clara, ¿cuál es la situación en estos momentos allí en Bello? Buenas tardes. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. Como pueden observar a mis espaldas, el Cerro Quitasol sigue ardiendo. En la noche de ayer el incendio fue controlado. Sin embargo, esta madrugada se reactivó y el difícil acceso a la zona ha dificultado la labor de los bomberos. El incendio habría comenzado desde el mediodía de ayer. Desde el momento que inicia se despliega la primera cuadrilla para hacer el control del incendio. Se logra confinar a las 22 horas, ya en horas de la noche, alrededor de 30 unidades en apoyo del batallón Perón en Los Pina. Cerrando operaciones el día de ayer, controlado completamente el incendio. Por la topografía de este cerro e igualmente por el desecho que genera esta vegetación, este pino, tuvimos una reactivación de algunos focos durante la noche, los cuales nos obligan a realizar nuevamente operaciones el día de hoy a las 5 y 30 de la mañana. En el momento entonces nos encontramos con un solo incendio, diferentes focos ubicados sobre el cerro. Tenemos trabajando en el momento 40 unidades ya distribuidas en cuatro cuadrillas. Algunos habitantes de la zona ya se ven afectados. El incendio nos ha perjudicado en daños forestales, ha dañado el agua, también las mangueras y los animales, muchos animalitos también que han muerto. El difícil acceso al cerro Quitasol dificulta la labor de los cuerpos de socorro. Tenemos en el momento el incendio en avance, no tenemos control todavía del incendio. Sabemos que va sin control porque por la topografía de la vegetación, complicado el acceso al cerro porque un desplazamiento va a coger un foco principal a la cabeza. Nos podría tardar un desplazamiento entre tres y cuatro horas para llegar al primer foco. Para ayudar a controlar esta emergencia fue necesario el apoyo del ejército. En Medellín la situación sigue siendo crítica. Aunque el incendio más grave que fue el de San Antonio de Prado ya fue controlado, ayer se presentaron cinco incendios más, llegando a 60 en los últimos 20 días. Después de dos días, el incendio en San Antonio de Prado quedó totalmente controlado. El incendio que se trabajó durante dos días, totalmente controlado, los tres diferentes puntos que el corrimiento tenía con afectación por incendios forestales. La estimación de la área afectada habla de alrededor de unas 40 hectáreas afectadas en los diferentes puntos. Las afectaciones son en cobertura vegetal, en este no se presentaban afectaciones en viviendas o afectaciones a personas. En San Javier también se presentó otra conflagración el día de ayer. Un incendio de cobertura vegetal controlado por el Cuerpo de Bomberos, alrededor de un área, según la información del mismo Cuerpo Oficial de Bomberos, de 400 metros afectados en esta zona. Fue un incendio que por la hora en que se presentó fue muy notorio en diferentes zonas de la ciudad, pero que fue rápidamente controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos. En lo que va corrido de la temporada seca, se han presentado 60 incendios forestales solo en Medellín. Es importante recordar que esta temporada del fenómeno del niño se extenderá hasta marzo, según el IDEAM. Por eso no sobran los llamados y las recomendaciones para evitar que este índice de incendios siga aumentando. Me despido desde el Cerro Quitasol. María Clara Pérez, hora 13 noticias, cubrimiento total.